bueno mi gente aquí les dejo un nuevo vídeo en este momento iremos lo que es a compartir en familias vamos para Maldonado a comprar unos cuantos en vergas así que más adelante seguiré grabándose bueno para la ocasión de santiago aquí vamos por la yapur doming llegando a la entrada de coger para el para Pekín y los que es los hamines como pueden observar aquí nos paramos en el semáforo a esperar que cambie para seguir procesos pues mi gente yo espero que este vídeo se les guste y que ustedes puedan disfrutar de él porque al igual nosotros vamos a disfrutar porque salimos a compartir en familia y a pasar un rato compartiendo entre familia espero que lo disfrute más adelante seguiré grabando como pueden observar estamos en el lavado en la avenida de estrellas a darás a unos minutos de llegar a madonna cuando lleguemos a madonna seguiré grabando nos vemos más adelante bueno lo que son de santiago saben por dónde vamos estamos frente a claro en las mismas estrellas a darás más adelante como pueden ver ese edificio que estás a la izquierda y eso es lo que es el guacalito y ahí llegando ya el guacalito como a 10 metros estaba madonna ya ustedes lo podrán ver más adelante así que llegando a la entrada de maldona ahí seguiré hablando con ustedes y seguiré grabando vamos a cortar este pedazo aquí porque no era de suma importancia así que ya ustedes saben mi gente bueno mi gente ya llegamos a maldona el guacalito de maldona vamos a hacer nuestro pedido de maldona entonces serían cuatro macabros de pollo y un no vamos a poner un jugo de naranja y los otros coca-cola una cajita feliz para niños un jugo de naranja y los otros coca-cola un sándwich uno de los cinco macabros de pollo en total verdad sí gracias muchas gracias 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 nos vemos acá en el próximo Gracias. 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 Bueno, estamos viendo después de la gente que ya vio. Ok, entonces ya está todavía por ahí. Bueno, creo que está ahí. Ya ustedes saben, no cuentan eso. Aquí llega a China. Si los chinos lo vean. Y así estamos juntos con Chinchampan. Sí, gracias a ellos. Vamos a poner ahí un cuchillo ya. Otra vez, me quito lo mismo, es otro día. Señores, miren cómo vino este, vean. Mordilo. Molda ya, ¿verdad? Ok, la boca. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.